Buenas tardes con todos y bienvenidos a la sesión número 3 de la serie observaciones de la tierra para la gestión territorial liderada por indígenas. Los presentadores de hoy somos Emquio Martínez, quien les habla, yo soy gerente de análisis espacial en conservación internacional Ecuador, y mi colega Eddie Mendoza, quien está en Perú. Hola Eddie, buenas tardes. Como recordarán, soy Eddie Mendoza, geógrafo y gerente de ordenamiento territorial en conservación internacional Perú. Continúa Emquio. Muchas gracias Eddie. La sesión de hoy corresponde a aplicaciones para la gestión sostenible de la tierra, mediante sistemas de aviso y alerta temprana. Esta sección contiene una visión general del uso de datos en tiempo casi real para rastrear el cambio global, una revisión de las 5 aplicaciones principales de los sistemas de alerta temprana, una introducción a las aplicaciones web y móviles más relevantes. ¿Qué queremos decir con sistemas de alerta y monitoreo en tiempo casi real? Son sistemas en los que la información referente al cambio en los ecosistemas y que es detectada por los satélites, se empaqueta y se entrega a los responsables de la toma de decisiones. Los sistemas se basan en el monitoreo repetido de baja latencia temporal, por ejemplo de incendios o perturbaciones forestales. Estos sistemas facilitan el seguimiento del cambio global y lo que es más importante, permiten una respuesta rápida. Esta figura muestra los componentes de un sistema de alerta temprana. Primero está la detección de una amenaza, en este caso un incendio activo, que es detectado por el satélite, que está numerado con el número 1. El satélite envía la información a una estación receptora y luego los datos se procesan y posteriormente se difunden a través de una variedad de medios y que llegan estos a los tomadores de decisiones. En este caso, los tomadores de decisiones son el componente crítico del sistema, ya que con esta información pueden tomar una decisión informada e implementar acciones específicas. Aquí se muestran dos ejemplos de seguimiento del cambio global utilizando sistemas de alerta y monitoreo en tiempo casi real. El primer ejemplo es un video de la NASA, donde se observa la detección de incendios en tiempo casi real, los mismos que están identificados por los puntos rojos. Aquí los satélites de la NASA muestran la deforestación en acción. Al hacerlo proporcionan primero alertas sobre amenazas inmediatas y también revelan tendencias de cambio antropogénico. La capacidad de monitoreo diario de estos satélites también revela tendencias en la dinámica de la Tierra y pueden indicar, por ejemplo, el aumento de la severidad de las condiciones de sequía. Dichas detecciones incluso pueden usarse para predecir los meses de gravedad de la temporada de incendios antes de la temporada de incendios. Estos ejemplos de inteligencia sensible al tiempo de los satélites son clave para tomar decisiones sobre la gestión de la Tierra. Sin embargo, es necesario facilitar el acceso de estos datos a los interesados clave para que realmente puedan contribuir a resultados de conservación concretos e inmediatos que conducen a una gestión sostenible de la Tierra. En esta animación, utilizando datos producidos por la Universidad de Maryland y organizados por el Global Forest Watch, vemos otra amenaza, la de la pérdida anual de cobertura arbórea, que son detectados por satélites según los cambios de la cobertura terrestre. La historia del desarrollo de sistemas de monitoreo y alerta en tiempo casi real para respaldar el manejo de bosques tropicales se remonta a principios de la década de los años 2000 con el desarrollo del primer sistema de este tipo utilizando datos de MODIS. En la actualidad, hay docenas de sistemas de alerta y monitoreo en tiempo casi real que operan en varios países utilizando datos de múltiples sensores satelitales diferentes. En este mapa de la derecha destacan algunos, pero no todos, los sistemas que están disponibles en cada país. Las cinco aplicaciones principales de los sistemas de alerta temprana incluyen, por ejemplo, el manejo de áreas protegidas en términos de respuesta, monitoreo y planificación. También el facilitar la vigilancia forestal, el proporcionar dimensionalidad adicional a los informes y reportes, complementando estos con mapas y gráficos para agregar un refuerzo visual y garantizar la transparencia. Informar también sobre las políticas de conservación. Y finalmente, los sistemas de alerta temprana se utilizan para aumentar la conciencia pública sobre amenazas y alerta. Ahora vamos a revisar algunos de estos sistemas. El primero es Firecast, que es un sistema de monitoreo y de alerta por satélite en tiempo casi real para la mejora de la gestión forestal en los trópicos. Conservación Internacional desarrolló un sistema de alerta contra incendios en tiempo casi real a principios de los 2000. El propósito del desarrollo del sistema era capacitar a las partes interesadas locales con información de monitoreo de satélites para prevenir los efectos destructivos de los incendios en los hábitats naturales y el bienestar humano. Firecast ahora opera estratégicamente en siete países. Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Madagascar e Indonesia. Firecast tiene más de mil usuarios y la información en este sistema se usa para diversas aplicaciones como la planificación estratégica de patrullas de áreas protegidas, la educación pública sobre conservación de la biodiversidad o la protección de los sitios de restauración de bosques y la propagación incontrolada de incendios. Los usuarios van desde agencias gubernamentales, fondos ambientales y comunidades locales. Ahora le doy la palabra a Eddie para que nos cuente la experiencia que han tenido en Perú sobre la aplicación de FAECA. Muchas gracias, Enkio, por la presentación y todos los sistemas de monitoreo en alerta temprano casi real que se presentan actualmente en el mundo. Ahora, como explicó Enkio, les voy a contar un poco una historia de, digamos, de éxito de la aplicación de FAECA en una área protegida en el Perú. Usamos FAECA y algunas otras herramientas complementarias de sistemas de alerta en el bosque de protección alto mayo que es una área protegida establecida en 1987, tiene aproximadamente 182.000 hectáreas. Una característica principal de esta área protegida es que tiene alta biodiversidad tanto de animales como plantas endémicas. Es cabecera de cuenca, o sea, proporciona protección y regulación del flujo hídrico en la cuenca. Tiene un río denominado Yuragyacu, que es uno de los principales afluentes para proporcionar riego para los cultivos de arroz y las comunidades locales. Hay otros pequeños pueblos y comunidades nativas de Guajún que se encuentran al noreste de este paisaje. Una de las características principales de esta área protegida es que tiene una alta tasa de forestación por la cantidad de migrantes que llegan prácticamente cada día o cada mes, por la construcción de carreteras. Hay una carretera que atraviesa el área protegida y eso hace que el flujo de migrantes sea muy frecuente. Por eso que existe una creciente presión de parte de una población migrante que viene de los Andes. Hay una expansión del cultivo convencional del café y también hay una fuerte presencia de tala ilegal en la zona. Entonces, ¿cómo usamos FireCast? Después vamos a hacer, al final de la sesión de esta tarde, vamos a hacer un ejemplo, si bien vamos a mostrarlo en el gráfico, pero vamos a hacer un ejemplo práctico, rápido, para que tengan ustedes una idea y les vamos a pasar también el link para que podamos hacer un pequeño ejercicio en vivo, digamos. Dentro de FireCast, lo que nos brinda es, por ejemplo, el número, este es para la región San Martín, donde se encuentra el Bosque de Protección Alto Mayo, y estos son los números de incendios que han ocurrido en las provincias que están dentro de la región. Entonces, por ejemplo, en Bellavista han ocurrido, en la provincia de Bellavista han ocurrido más de 200 puntos de fuego, en la provincia del Dorado, más de 60 puntos de fuego. Entonces, con esta herramienta te puede generar un gráfico donde claramente te puede indicar, así a la vista, para los tomadores de decisión, dónde se concentra la mayor cantidad de puntos de fuego. En este caso, se ve claramente que la provincia de Bellavista tiene más de 200 puntos de fuego, ¿no? Entonces, hace que los tomadores de decisión vean rápidamente dónde tomar acciones. También lo que hemos usado son sensores acústicos para alertas de talia ilegal. Son como mensajes enviados por correo electrónico, donde nos envían el sonido de la tala, y en general es el sonido de la motosierra, que es la herramienta que se utiliza para cortar los árboles. Entonces, nos mandan con una alerta y podemos tomar acciones, y, como dice ahí, podemos enviar un drone para verificar si efectivamente ha habido una tala ilegal. Entonces, combina la información que viene del Firecast, que nos indica fuego, combinamos con la información de los sensores acústicos para alertas de tala ilegal, y usamos drones para verificar en campo dónde exactamente ha sido el evento que ha ocurrido, ¿no? Porque muchas veces usar imágenes de satélite, Landsat o Sentinel, u otras imágenes provenientes de satélites de mediana resolución, tienen grandes problemas por el tema de periodicidad, ¿no? La resolución temporal y también la resolución espacial y la presencia constante de nubes. Entonces, por ejemplo, en el año 2017, uno de los drones que estábamos monitoreando capturó una imagen de tala ilegal. Como pueden ver en la foto, ese es el drone que usábamos, era un cuadróptero, un iris, y con esa información, el jefe de la comunidad indígena del Alto Mayo, que está cercano al bosque, y el coordinador de control y monitoreo del bosque de protección, utilizó esta información del drone para solicitar a las autoridades que tomaran cartas en el asunto. O sea, traten de capturar a la persona o iniciar un juicio. El resultado fue que se realizó una citación y una multa para la persona que estaba haciendo extracción ilegal de madera. Entonces, como se puede ver, usar herramientas en tiempo casi real, o sea, no es que lamentablemente no se puede obtener información en tiempo, tiempo real, porque hasta que nos llegue la información, hasta procesar la información, demora un poco, pero usar todas estas herramientas complementarias ayuda a mejorar las labores de monitoreo y patrullaje. Ahora le paso con Enkyo, que le va a contar un poco sobre lo que es Global Forest Watch, y otras herramientas como Alertas Lab, que sirven para el monitoreo de la deforestación a nivel global. Muchas gracias, Edi, por contarnos la experiencia en Perú. Y súper interesante también la aplicación de los, sobre todo la de los sistemas acústicos, me parece que es una aplicación bastante innovadora y que sería muy buena para replicarla en muchos otros países y muchas otras experiencias. Como ya lo mencionó Edi, voy a continuar con una descripción general de algunas otras aplicaciones. Y en este caso haré una descripción del Global Forest Watch y de las alertas GLAD. Bien, Global Forest Watch es una plataforma en línea que proporciona datos y herramientas para monitorear bosques e incluye una serie de opciones de monitoreo en tiempo casi real. Global Forest Watch permite a cualquier persona acceder a información sobre dónde y cómo están cambiando los bosques en todo el mundo. Es una iniciativa del Instituto de Recursos Mundiales y desde su lanzamiento en el 2014, más de un millón y medio de personas han visitado su plataforma. Usando esta plataforma basada en la web, los usuarios pueden explorar y evaluar datos forestales a través de una interfaz de mapa interactivo. Los usuarios pueden ver la información de acuerdo a pérdida anual de cubierta arbórea por causa de promotores o drivers dominantes, ganancia global de la cobertura arbórea, y también la cobertura boscosa en bosques naturales, plantaciones y zonas de no bosque. Global Forest Watch consume una variedad de información satelital y usando tecnología de procesamiento en la nube y de inteligencia artificial, brinda a los usuarios una variedad de productos de datos e información en formatos de fácil acceso. Global Forest Watch emplea un enfoque basado en el impacto mediante el uso de la información para llevar a cabo acciones a través de una mayor transparencia y responsabilidad. Hay muchos ejemplos de los impactos que Global Forest Watch ha podido facilitar, como el caso donde la Autoridad Nacional de Bosques de Uganda, utilizando datos alojados en esta plataforma, pudo detectar la tala ilegal a pequeña escala en una reserva forestal. O el caso de un representante del gobierno de Filipinas que usó los datos alejados en Global Forest Watch sobre la pérdida de manglares para apoyar la Ley Nacional de Conservación y Rehabilitación de Bosques de Manglares. Finalmente, Global Forest Watch tiene como objetivo aumentar continuamente el rango de información disponible y accesible a través de su plataforma, y lo logra a través de alianzas con una gran variedad de organizaciones y actores clave. Un producto fácil de usar y que está disponible a través de esta plataforma son las alertas de análisis y descubrimiento de tierras globales, o alertas GLAAD, generadas por la Universidad de Maryland. Las alertas GLAAD representan el primer sistema de alerta basado en lanzas para la pérdida de la cobertura de bosques. Si bien la mayoría de los productos de alerta de pérdida existentes utilizan imágenes de resolución de 250 metros, estas alertas tienen una resolución de 30 metros, y por lo tanto pueden detectar la pérdida en una escala espacial mucho más precisa. Las alertas se han desplegado para diferentes países, y ahora todos los países entre las latitudes entre 30 grados norte y 30 grados sur tienen acceso a datos de pérdida de cobertura vegetal en tiempo casi real. Si bien las alertas se actualizan cada semana en Global Forest Watch, la disponibilidad real de nuevas alertas para una región específica depende también de la cobertura de nubes. La metodología de las alertas GLAAD define los bosques como un área con árboles de al menos 5 metros de altura y con una densidad de docel mayor o igual al 60%. Una alerta se define como cualquier píxel con al menos un 50% de pérdida de docel del bosque, y las alertas se basan en la última observación clara de lanza. Además, con el fin de minimizar las falsas alertas, una alerta permanece sin confirmar hasta que dos o más de cuatro observaciones consecutivas sean etiquetadas como pérdida de bosque. Y las alertas que permanecen sin confirmar durante cuatro observaciones consecutivas o más de 180 días se eliminan del conjunto de datos. En este video se destaca el proceso utilizado para detectar las alertas para un área durante enero y septiembre del 2014. A medida que más datos de lanza estén disponibles, se completa la cobertura del área y las alertas de deforestación se identifican a través de esta secuencia de imágenes. Si bien las alertas GLAAD ofrecen un enfoque nuevo e innovador para el monitoreo en tiempo casi real, es importante comprender las limitaciones de los datos. Por ejemplo, los falsos positivos representan el 13,5% de todas las alertas. Y la mayoría de estos falsos positivos ocurren en los límites de otros cambios. De las alertas confirmadas, los falsos positivos solo representan el 1% y los falsos negativos representan el 33%, lo que destaca que las alertas son generalmente conservadoras. Y como se mencionó anteriormente, la presencia de nubes puede ocasionar demoras de semanas o incluso meses para detectar los cambios. Y en este video podemos observar cómo durante una secuencia temporal se observan los cambios en la cobertura de bosques. A través de la plataforma Global Forest Watch se pueden mostrar alertas, incluidas las alertas GLAAD. En un mapa interactivo, se puede analizar las alertas para un área específica de interés definida por el usuario, se puede suscribir a un área específica de interés y recibir estas alertas por correo electrónico cada vez que se detecte una nueva. Descargar estas alertas en formato shapefile o como archivo CSV, lo que permite tener la ubicación de los sitios donde se registraron las alertas, o también acceder a ellas a través de servicios WMS. Global Forest Watch también ha creado una aplicación móvil conocida como Forest Watcher que permite el uso de las alertas fuera de línea. Y esto será discutido y presentado más adelante en el webinar. Finalmente, ¿cómo pueden utilizarse estas alertas GLAAD? Primero, son muy informativas en la investigación de actividades ilegales. Las alertas pueden también ayudar con la gestión de áreas protegidas a través de un monitoreo efectivo de las mismas. Pueden empoderar a la gente local al mejorar la transparencia, ya que se puede ver dónde se llevan a cabo actividades ilegales. Las alertas pueden facilitar la implementación de programas de compensación por conservación al proporcionar una fuente de revisión y seguimiento de lo que está sucediendo en estas zonas. Y finalmente, las alertas pueden aumentar la conciencia pública sobre lo que está ocurriendo en el terreno en diferentes áreas. Muchas gracias, mi estimado Enkyo, por hablarnos sobre el tema de el Global Forest Watcher y las alertas GLAAD, que nos ayudan a entender un poco cómo es la dinámica de la deforestación a nivel global. Yo les voy ahora a comentar y explicar un poco las alertas MAP. ¿Qué son las alertas MAP? Son unas... un proyecto que está desarrollado por la organización Amazon Conservation, que tiene que ser en Estados Unidos. MAP significa Monitoreo de la Amazonía Andina y que proporciona una información sobre el proceso de deforestación en tiempo casi real en seis países o cinco países. Perú, Brasil, Colombia, Ecuador y Bolivia. Utiliza datos de cinco satélites diferentes como son Landsat, Planet, Digital Glow, Sentinel y Perusat. en el caso de Perú generalmente usa Planet por tener muy buena resolución, una alta resolución, una buena resolución espacial. Perusat es un satélite que nosotros Perú ha lanzado con apoyo de Francia, entonces también tiene es de rango submétrico, entonces en algunos casos también es usada esta información para complementar el monitoreo que se realiza con los demás satélites. El objetivo del MAP es proporcionar información en especial de deforestación que sea fácilmente accesible a los tomadores de decisión, a los sobre todo a los responsables de políticas, a los investigadores, medios de comunicación y al público en general. como ven en la figura esos puntos donde se ven los colores presentan causas de deforestación por ejemplo por minería ilegal ya sea en áreas protegidas o no también áreas o puntos de palma aceitera que son también uno de los principales drivers de deforestación especialmente en nuestros países andinos áreas de pasto y en el caso que a veces es grande el sembrío de coca también se puede detectar y también se puede añadir en este monitoreo los fuegos las alertas MAP tienen una interfase en la web como ustedes pueden ver en la parte inferior ahí está la dirección el link donde es fácil de navegar y está completamente está tanto en inglés como en español esta interfaz captura los diferentes sectores en los cuales se enfoca el proyecto como es alerta temprana se enfoca en áreas no tan grandes quizás puede presentar un resumen por un tiempo determinado digamos de todo el Perú pero se enfoca en áreas pequeñas donde puede monitorear en base a las imágenes de alta resolución y lo que hace más bien es mandar un archivo de mensaje de alerta si está suscrito a este interfaz como por ejemplo algunos mensajes de alerta sobre tal la ilegal si hay una evidencia de alguna construcción de caminos carreteras o el impacto que puede generar la construcción de alguna represa entonces tengan en cuenta o pueden después revisar el link en la cual está el proyecto y los países que abarca y lo pueden también como pueden ver en el slide en la parte superior donde dice español pueden hacer clic y pueden leer todo en español entonces estas alertas map este monitoreo de la amazonía andina utiliza una gama de productos de datos de información que incluyen por ejemplo los datos que vienen del World Resource Institute del TerraEye que son alertas de deforestación también utiliza datos de satélites como MODIS ya claro una mediana resolución lanzada su área que cubre el estudio es la amazonía y está focalizado en como recalcamos en datos de minería extracción forestal palma aceitera represas después después también concesiones de petróleo y gas cultivos de coca la información es entregada o enviada por este web portal y los las personas a quien está dirigido este tipo de herramientas son tomadores de decisión la sociedad civil los medios de comunicación y el público en general aquí unos ejemplos de de cómo es este se obtiene es mapeada la información como ven los diferentes colores dependiendo del tipo de actividad que es causante la deforestación ustedes reciben un correo de alerta y pueden saber dónde está ocurriendo estos digamos estos eventos de deforestación también proporciona aparte del correo electrónico pueden también descargarlo en formato pdf o a través de este mapa interactivo podemos ver recalco recalco nuevamente en el mapa todos los posibles drivers de deforestación como pueden ver ahí donde señalan el mouse todos estos son de repente algunos son debido a minería ilegal como ocurre en Madre de Dios en el caso de Perú en el caso de plantaciones de palma aceitera que ocurre en esta zona de acá o también extracción ilegal de madera que ocurre en muchas áreas al este en la Amazonía peruana y eso también se presenta se monitorea para Colombia Ecuador y Bolivia y Brasil entonces pueden tener estas versiones en PDF y pueden ser enviadas a su correo entonces aquí en la versión en PDF detalla un poquito la metodología usada y los resultados encontrados es muy visual ¿no? entonces lo que hacen ellos es tener como una ficha de dos páginas o tres máximo y comparan un antes y después del evento ¿no? como pueden ver ustedes en la imagen en esta segunda página la imagen de la izquierda es el antes y la imagen de la derecha es después de haber ocurrido cualquier cambio o evento que en el monitoreo se ha encontrado ¿no? como pueden ver acá una este una un driver de deforestación que se ha mostrado es por ejemplo este camino que han abierto y lo que ha ocurrido acá de repente al parecer puede ser una inundación o puede ser también una quema que ha habido ¿no? más recientemente el MAP ha incorporado una nueva generación de satélites que pueden detectar rápidamente algunas actividades ilegales o otro tipo de actividades que no son fácilmente detectados por otros satélites de mediana resolución como Lanzab Sentinel y otro ¿no? o el mismo Spot es por eso que el MAP ha utilizado un rango de datos satelitares para mapear y monitorear el registro ilegal de las actividades que se encuentran en la Amazonía en este caso podemos ver también un tema de inundación que ha ocurrido en en una zona de la Amazonía peruana o Brasil en este caso esto es este es el este es el efecto que ha causado el 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 rompimiento de las represas Belomonte en Brasil entonces lo que estaba acá es causado vemos que esto era el antes después del Belomonte de la inundación y este es el después toda el área que ha inundado aquí en este siguiente slide está la tala ilegal un informe de la tala ilegal en la Amazonía peruana y como los satélites pueden ayudar a monitorearlo ahí está el link que ustedes pueden entrar y ver cuáles han sido los resultados y las imágenes que se han obtenido en esta en este informe en general les puedo comentar que respecto a Perú la Amazonía peruana comprende el 60% de la zona del país y existen una variedad de grupos indígenas además esta región provee innumerables servicios ecosistémicos a diferentes grupos locales tales como alimento agua y madera y también plantas medicinales otra característica que ocurre en las también en el resto de la Amazonía no solamente la peruana que es un lugar de alta biodiversidad y un gran sumidero de carbono que ayuda a mitigar el cambio climático todos estos grandes ecosistemas de bosque tropical uno de ellos el más representativo es la Amazonía pero existen amenazas obviamente las amenazas que se presentan son incontables debido a la gran cantidad de recursos que están disponibles en la Amazonía la extracción ilegal es uno de ellos como podemos ver en las imágenes que están a la derecha muchas veces hay que verificar si las áreas donde extraen madera efectivamente son de áreas de concesiones forestales que en muchos casos no sucede así entonces ahí esta cantidad de camiones que sacan madera habría que verificar si efectivamente corresponden a zonas de concesiones forestales y no otras zonas donde no está permitido la tala o extracción de árboles entonces por eso como no hay el monitoreo la extracción ilegal de este recurso forestal es común es frecuente en todos nuestros países amazónicos porque es difícil de detectar si efectivamente es ilegal o no hay que estar hay que tener muchos puestos de control en campo y verificar en la guía o en el formato de transporte de la madera si efectivamente ellos lo han extraído de una concesión forestal que tiene un plan de manejo entonces no es fácil de monitorearse necesitaría un ejército casi de personas que estén al tanto de este proceso y de monitoreo mismo entonces las soluciones que se han presentado que se han pretendido realizar es con las alertas map donde quizás se pueda detectar rápidamente algún tipo de operación que ocurre en tiempo casi real por ejemplo son los caminos los caminos madereros como podemos ver en las imágenes de la derecha tenemos un mapa lanzado donde se puede distinguir las rutas o los caminos de la extracción forestal pero estos caminos no están planificados simplemente aparecen de un momento a otro porque empiezan a construirse para la extracción ilegal de madera entonces en base a estas alertas utilizando también las alertas GLAD y también imágenes de radar y las imágenes del sistema planet se han podido observar estas nuevas rutas y la creación de estas nuevas rutas de tala o de extracción ilegal puede identificar rápidamente donde se puede se puede concentrar los sitios de extracción ilegal o sea una vez que uno identifica estos caminos entonces se puede tomar acciones de monitoreo de parte de los organismos del estado que tienen que ver con la madera y pueden actuar entonces una vez que nosotros que nosotros o perdón que el MAP entrega esta información a las autoridades ellos pueden tomar rápidamente acciones y verificar en campo si efectivamente son caminos o rutas de extracción de madera pero de forma ilegal en muchos casos se usó como hay mucha presencia de nubes se usó imágenes radar sentinel 1 cerca del parque nacional Sierra del Divisor en la frontera con Brasil y se pudo detectar algunos puntos y por ejemplo como ustedes ven hay un camino que se pudo detectar esa zona es inaccesible entonces evidentemente esa construcción de ese camino esa carretera era para extracción ilegal de madera en un año en un año hubo muchos cambios en el 2015 como pueden ver ahorita en el 2016 se empezó a construir el camino en septiembre se empleó el camino y en el 2016 y el 2017 se empleó otro camino según las flechas que ustedes pueden observar podemos verlo nuevamente los puntos donde del 2016 septiembre diciembre aumentaron los caminos 2017 aquí empezaron a extraer madera entonces podemos ver un mapa final se puede ver los caminos ya con otro tipo de imagen no solamente con el radar cuando ya ocurrió todo el proceso todos los caminos que se han abierto para extraer madera de hecho que esta zona de acá este cuadrado de la la parte superior derecha en los siguientes meses de seguro que esta zona ha sido deforestado o han sacado una gran cantidad de madera habría que verificar si esta zona de aquí es efectivamente una concesión forestal de hecho que no lo son porque toda esta zona parte sur es una área protegida y este seguro es una zona de amortiguamiento entonces las alertas MAP han producido resultados exitosos entre 2015 y 2017 se añadieron o sea o se identificaron más de 2000 kilómetros de nuevas rutas o caminos de tala representados como ustedes pueden ver en el mapa de color rojo eso hace un aproximado de casi dos kilómetros y medio de nuevas rutas por semana entonces imagínense que cada semana se construyen o se habilitan dos kilómetros para extracción ilegal las rutas o caminos donde se concentran son principalmente en Perú es entre el Parque Nacional Cordillera Azul que es este donde dice B esta zona de acá y el Parque Nacional Sierra del Divisor entonces como ven estos puntos rojos A y B donde se ha concentrado la extracción ilegal de madera aquí en el Ucayana y Meridional lo que vamos a llamar en esta zona de aquí que también se han construido nuevos caminos para extracción ilegal de madera y al noreste de Madre de Dios claro en algunos lugares corresponden a concesiones forestales pero en muchos lugares son son caminos que están fuera de las concesiones y que o corresponden a zonas donde existe una reserva de protección a a indígenas en aislamiento voluntario entonces estos todos estudios han servido para monitorear en tiempo casi real e identificar donde están ocurriendo las operaciones de extracción ilegal toda esta información permite que simplemente o se tome acciones para ver como la extracción ilegal de madera no siga aumentando ahora les paso con Enquio que él nos va a hablar un poco de las aplicaciones móviles para el monitoreo en tiempo casi real muchas gracias Eddie por por explicarnos el funcionamiento de las alertas MAP y bueno también nos quedamos alarmados con los resultados se nota que el impacto y las presiones que tienen los los ecosistemas y los recursos naturales siguen pie bueno como ya lo mencionó Eddie vamos a continuar revisando algunos ejemplos de aplicaciones móviles que pueden ser útiles para el monitoreo de la tierra la primera aplicación es Forest Watcher que ya la mencioné en una parte anterior de esta de esta sesión que fue desarrollada por el instituto de recursos mundiales WRI y esta aplicación móvil complementa al sistema que ya lo revisamos antes al Global Forest Watch esta aplicación móvil permite a los usuarios descargar datos sobre cambios en los bosques en su área de interés la información recopilada puede ser información de ubicación pueden ser fotos e incluso información descriptiva y esta aplicación permite a los usuarios también navegar hasta un punto de interés para investigar diferentes alertas de perturbaciones en el bosque cuando el usuario está desconectado algunos de los usuarios de Forest Watcher son ONGs principalmente conservacionistas pueden ser administradores gestores forestales personal de las áreas protegidas que hacen control y vigilancia comunidades locales también y pueblos indígenas y científicos en esta diapositiva podemos ver una vista previa de la aplicación de la interfaz de la aplicación en este caso el usuario puede especificar el sistema de coordenadas para registrar la información geográfica puede agregar también un área de interés cargando o dibujando un polígono y luego puede suscribirse para recibir alertas cuando se detecta una perturbación en el bosque o un incendio dentro del área de interés definida esta diapositiva muestra por ejemplo una alerta de perturbación del bosque en la aplicación y los colores nos indican que tipo de alerta es la que se está registrando en este caso una deforestación el usuario también puede descargar la información cuando está conectado en línea y luego usar las capacidades fuera de línea de esta aplicación para poder navegar hacia la perturbación queda almacenado en el sistema la ubicación del sitio y puede utilizarlo después cuando esté fuera de línea el consejo de investigación científica e industrial para los sistemas de información avanzados contra incendios AFIS proporcionan también una aplicación móvil gratuita para la gestión de incendios esta aplicación está disponible tanto para los sistemas de android como para los sistemas ios y el usuario puede establecer ubicaciones favoritas y recibir información en tiempo casi real sobre incendios activos peligro de incendios información histórica sobre los incendios la siguiente herramienta que les presentaré es el survey 123 la misma que ayuda a los usuarios con necesidades de recopilación de datos personalizados al proporcionar la flexibilidad en el diseño de formularios de ingreso captura de datos y análisis de datos el primer paso en esta herramienta es crear un formulario los formularios en survey 123 se pueden crear en un navegador web o en una herramienta de escritorio que se despliega a los usuarios que pueden tener acceso a la web de forma intermitente los formularios se pueden personalizar para que los usuarios puedan controlar la información que desean recopilar el segundo paso es la captura de datos esta herramienta permite capturar una variedad de datos desde puntos geográficos fotografías encuestas o también datos de entrevista los datos se pueden recopilar en una aplicación móvil de campo disponible para descargar en google play de apple store la aplicación también se puede descargar a una computadora de escritorio y también está disponible para windows y para los sistemas operativos mac los datos también se pueden capturar en los formularios que pueden ser integrados a diferentes sitios web el formulario web no requiere ninguna instalación del usuario pero solo proporciona acceso a los usuarios que están en línea y solo se puede utilizar para agregar nuevos datos y no es posible editar o administrar entradas de datos anteriores y finalmente el tercer paso es la visualización y el análisis de los datos capturados survey 1.2.3 incluye muchas funciones para reportar los resultados es decir para generar reportes que faciliten la revisión y el compartir los resultados de la información analizada los datos se pueden filtrar para crear algunos gráficos y observar también tendencias temporales en los mismos en síntesis survey 1.2.3 ayuda a capturar analizar y comunicar información muchas gracias entonces ¿qué podemos decir? lo logramos al final trabajar las tres sesiones acabamos de completar esta sesión final de esta serie de seminarios esperemos que les haya servido y de alguna forma que lo puedan aplicar en sus países en esta sesión hablamos sobre los sistemas de alerta y monitoreo casi en tiempo real discutimos cómo se utilizan estos sistemas como cuáles son sus aplicaciones y algunos ejemplos destacados como Firecast Global Forest Watch las alertas GLAD la iniciativa de monitoreo Andino-Amazonica MAP también realizamos algunas aplicaciones móviles útiles que pueden servir para trabajar con sistema de información geográfica y cartografía participativa como Forest Watch AFIS y la herramienta Survey 123 para finalizar esta sesión y digamos darles una idea de cómo funciona la herramienta Firecast quisiera mostrarles rápidamente en qué consiste cómo lo pueden usar y a ver si de repente se inscriben porque hay que inscribirse en la página y también crear su área de interés entonces esta es la página de Firecast donde ustedes se pueden crear su propia cuenta ingresan a lo pueden tenemos en varios idiomas en inglés francés español y bahasa que es indonesio entonces en este caso si quieren pueden hacer clic en español y todo se transforma automáticamente en el idioma nuestro Firecast es un sistema de arte y monitoreo de incendio en tiempo casi real pueden crear su propia cuenta casi clic aquí y completan su dirección de correo electrónico su apellido tipo de organización etcétera y cuando termina les da un un área de interés que ustedes pueden trabajar podemos rápidamente digamos entrar yo con mi sesión que es este tengo mi correo electrónico pongo mi clave entonces le pongo iniciar sesión y ya estoy como el usuario ¿no? todos mis nombres mis datos y sobre todo lo más importante son las suscripciones que uno puede hacer o sea las áreas de mi interés en este caso es el bloque de protección de alto mayo y la región de San Martín ustedes pueden decir con qué frecuencia quieren recibir la información semanual diario mensual o anual pueden activar o desactivar el problema y pueden crearse más suscripciones todo esto les va a llegar a su correo electrónico rápidamente vamos a la pestaña de datos y mapas ahí es la opción donde puede seleccionar los países donde está empleado este tipo de esta herramienta en este caso es en Bolivia Colombia Ecuador Indonesia Madagascar Perú y Surinam para nuestro caso Perú hacemos clic ahí y nos muestra los puntos de incendio que ocurren este entre el 13 de febrero el día ¿no? hasta hoy día han ocurrido el día de hoy los fuegos tanto por detectados por MODIS que son los rojos y los fuegos detectados por el sensor BIRS que el sensor BIRS es de menor resolución 375 metros a comparación del MODIS ¿no? entonces quizás hay zonas donde el MODIS no puede detectar pero el BIRS sí como en el caso de estos dos ejemplos de aquí ¿no? se puede hacer un zoom y pueden este saber dónde ven la longitud la latitud la fecha la hora que ha ocurrido el fuego ¿no? y está cercano al Parque Nacional del Mano también se puede hacer por región o por área o por departamento ustedes van Perú digamos que yo quiero trabajar en la región de Ucayali por decir un nombre y me muestran los límites digo a ver esta es la región o la provincia o el estado donde quiero trabajar donde quiero que me muestre la información entonces puedo también hacer estas opciones ¿no? de escoger específicamente donde quiero que me muestre la información puedo cambiar las fechas también de monitoreo digamos que yo quiero no solamente del del 2019 puedo variar también a otras otras fechas ¿no? puedo mover con esto digamos así digamos desde el desde del año pasado digamos hago búsqueda de puntos y vamos a ver todo este periodo la cantidad de incendios que han habido en esta región en Perú es una de las áreas donde siempre hay muchos incendios debido al a la tala ilegal o a la quema de pastizales o la quema de bosques para sembríos de agricultura ¿no? uno siempre le hace click uno de estos puntos de fuego y puede tener un dato sobre el punto ¿no? sobre todo la latitud y la longitud y otro ejemplo también rápido que les estoy mostrando es el tema de el análisis ¿no? o sea por ejemplo podemos mostrar un cuadro rápido de donde ustedes están interesados que saber la cantidad de fuego por ejemplo vamos a Perú digamos en este caso quiero de volvamos a Ucayali quiero desde no sé quiero desde el primero de de todo el año pasado a ver 2018 desde el primero de desde el primer mes primer día del 2018 hasta este momento entonces puedo enviar y me aparece el cuadro que les mencionaba ¿no? que por ejemplo ustedes ven claramente que el distrito de Coronel Portillo dentro de la provincia de Ucayali tiene la mayor cantidad de de incendios casi 43.3% de incendios que son casi 1041 puntos en todo casi un año son estas herramientas que nos ayuda a tener gráficos rápidos y tomar decisiones lo puedes enviar esta información exportarlo como PDF o también como CSV como documento de texto que lo puedes importar en una tabla Excel y crearte tus propios gráficos podemos saber también cuál es el comportamiento histórico de de los incendios otro gráfico que también te puede crear esta herramienta entonces se puede ver que por ejemplo el mes donde hay mayor cantidad de incendios entre 2015 al 2019 es septiembre en el año 2015 ha habido más en septiembre pero en general septiembre es el mes que al parecer en este caso en esta región ocurre mayor cantidad de incendios entonces nos ayuda a tomar decisiones preventivas ¿no? sobre qué hacer los meses anteriores para que no aumenten la cantidad de incendios tanto preventivas como de monitoreo y otro ejemplo así rápido que les puede servir esta herramienta es el donde se concentran los incendios en esta región estamos hablando del departamento de Ucayali para el caso de Perú entonces ahí con una imagen se puede ver ¿no? por ejemplo acá en este punto había más de 400 incendios a lo largo de todo ese año hasta ahora respecto del 2018 hasta ahora ¿no? y en esta zona acá hay menos en las zonas amarillas donde hay digamos cantidad intermedia en a lo largo del año ¿no? entonces podemos generar este tipo de gráficos que nos pueden ayudar a tomar decisiones rápidamente listo entonces este volvamos a a la parte final de la sesión entonces ahí ustedes tienen la dirección web de Firecast inscríbanse traten de ver la utilidad de herramienta y de repente con el paso del tiempo podemos aumentar los países donde aplicar esta herramienta entonces colegas como resumen del curso en estas tres sesiones hemos repasado hemos revisado que son los datos de satélite ¿no? qué tipos de sensores existen qué tipo de plataformas nos dan estas estas imágenes las herramientas de mapeo disponibles para brindar insumos para los tomadores de decisión como es el caso de tener un sistema de información geográfica participativa mapeo participativo creación de mapas en Google Earth como ya Mariano hizo un ejemplo en la sección dos revisamos una serie de conceptos de percepción remota de teledetección y discutimos una variedad de sensores que están instalados en las plataformas satelitales también hablamos de algunas técnicas de interpretación de imágenes unas técnicas así rápidas ¿no? generalmente interpretación visual pero también hay interpretación automática ¿no? que en cada software existe una variedad de ellas ¿no? y se puede usar dependiendo de lo que queramos obtener como resultado también ¿qué más? hemos hablado de fundamentos también algunos del uso de de drones por ejemplo como una alternativa para el monitoreo también discutimos el tema de las señales espectrales o o o señales que que el sensor recibe a la hora de detectar los objetos en en la tierra que resoluciones existen resolución espacial temporales radiométrica los portales de datos los programas y se proporcionó una demostración de la aplicación de ESRI Earth Explorer que también puede ayudar a tomar decisiones rápidas ¿no? y tener toda la información para el monitoreo de forma libre eso hay que resaltarlo toda esta información es libre la mayoría de las aplicaciones claro excepto de los software de repente el ARGIS en muchos casos no está accesible pero pueden usar ahora QGIS que es un software libre y que está digamos tiene un buen potencial también bueno en esta última sesión 3 revisamos una gama una variedad de sistemas y aplicaciones móviles para el monitoreo en tiempo casi real ojo en tiempo casi real casi no no tenemos ninguna herramienta digamos en tiempo real real ocurre en un minuto detectarlo al saberlo a los cinco minutos es casi complicado porque en el caso de deforestación y tal ilegal es no es fácil tenerlo digamos al día entonces tiene que pasar un tiempo de procesamiento de identificación del punto etcétera donde lo bloquea no lo hace en tiempo real real también hablamos de sistemas móviles para las alertas y los avisos que pueden ayudar al monitoreo finalmente se proporcionó una demostración de Farcass y bueno nosotros estamos muy contentos con todo estas tres sesiones tanto Mariano Emchio como mi persona Eddie Mendoza y esperemos que que les haya sido útil a lo largo de esta serie de sesiones hemos enfatizado las opciones que son libres que son gratis disponibles lo único que se necesita obviamente es internet muchas veces un internet bueno que tengan ancho de banda buen ancho de banda y esperemos que les sean fácilmente accesibles yo les pediría que practiquen ingresen a los portales a los links para que vean su utilidad y si tienen preguntas estamos nosotros siempre atentos o dispuestos a resolver sus dudas o tal vez darles unos tips algunos consejos por donde por donde ir en su investigación en su monitoreo quisiera darle las gracias a todos gracias a Emchio a Mariano y a todos ustedes por estar presentes en este seminario web ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas a las cuestiones o dudas que nos tengan muchas gracias gracias buenas tardes colegas muchas gracias por la participación estoy viendo la la pregunta número uno en Uruguay los bosques nativos de menos de 5 metros se puede usar el sistema de alerta GLAD digamos que por ahora no porque el sistema de alerta GLAD bueno cuando es de clover forest wall se basan en el uso de imágenes de ANSAT que son de 30 metros pero en todo caso en el futuro se puede usar algunas imágenes de menor resolución bueno Sentinel ya tiene menos resolución que ANSAT entonces ya es un avance y es gratis ¿no? y esperemos que en el futuro en las páginas web de los sistemas de monitoreo global se puedan insertar más imágenes de alta resolución pero también tengan en cuenta que que son que no tienen la misma temporalidad que eso va a ser un reto a a que los investigadores puedan ayudar ¿no? para tener una mejor resolución temporal combinada con una mejor resolución espacial la pregunta 2 dice también se mencionó que si bien no tienen tantas opciones existe software libre para estas tareas ¿qué programas libres se encuentran disponibles en la actualidad para uso como Android Linux y Windows? en general todas las aplicaciones que hemos visto se pueden usar en cualquier digamos puede ser en Android o Windows muchas aplicaciones como el Forest Watcher por ejemplo es Android entonces también se puede usar en ese sistema operativo cuando es aplicación pero cuando es es las links de las páginas web la mayoría funcionan bien en Chrome en Internet Explorer en algunos casos en otras en otras plataformas yo creo que habría que investigar en cuáles funcionan mejor y escoger y sobre todo practicarlo la pregunta 3 ¿cómo podemos acceder a estos programas además de Firecast? en la presentación está el link de Firecast entonces cuando compartan la presentación cuando se compartan la información y tengan acceso a la presentación ahí está el link de Firecast y pueden ingresar libremente o si no cualquier cosa nos consultan nos escriben y con todo gusto nos podemos ayudar a ver la pregunta 4 el tiempo de latencia bueno de repente está mal escrito para la obtención de información en los sistemas de tiempo casi real ¿cuánto es más o menos? el tiempo de bueno puede ser de un día o dos si es que te llega la información digamos de fuegos y hasta que se procese máximo al día siguiente se puede obtener la información en la pregunta 5 ¿qué preguntas libres hay para manejar la información de los drones? si ese es un tema que aún no es fácil hay varios programas libres que uno lo puede buscar en Google pero no tienen la misma capacidad que por ejemplo Peace4D que se usa con los Phantom entonces esa es una de las cosas que aún no no se puede todavía tener gratis y para terminar la pregunta 6 ¿qué tan accesibles son los sensores acústicos? bueno es un proyecto que lo hizo una organización Rainforest y si quieren me pueden escribir y yo les puedo pasar el contacto de ellos para que puedan hacer quizás algunas pruebas algunas áreas donde se puedan instalar escríbanme que yo les puedo pasar el dato sobre los sensores acústicos y las personas que ellos son especialistas en ese tema la pregunta 7 bueno están llegando las preguntas hay bolsa de trabajo para acordar con ustedes hay convocatorias por ejemplo en caso de conservación internacional Perú hay convocatorias donde se puede incorporar personas para unos proyectos pero también para prácticas de pre-profesionales o profesionales estudiantes que están terminando sus últimos ciclos de universidad para que puedan acceder a prácticas y empiecen a conocer la dinámica del trabajo entonces existen pero es solamente para Perú en el caso nuestro no no tenemos lastimosamente el tema de voluntariado pero si hay a nivel de nuestra oficina central en Estados Unidos hay también el tema de intern y voluntariado entonces podrían postular ahí muchísimas gracias por todo por su atención por su dedicación en estas tres sesiones y sigamos en contacto que es lo principal ok muchísimas gracias ahora sí nos vemos y que tengan mucho éxito en todos sus trabajos gracias colegas un abrazo